Bueno, pues es una gira, pues muy emocionante, bueno, ¿qué esperamos? Pues claro, es el final de toda una vida, ¿no? Se va a condensar todo en un show en el que vamos a repasar toda nuestra discografía y en ese sentido es un repaso a toda nuestra vida. Y un reencuentro con nuestro público, con amigos, con todo, vamos, pues esperamos despedirnos de la mejor manera posible con nuestro público y con nosotros mismos personalmente, ¿no? Porque, como te decía, ha sido Columpia Asesino el proyecto más importante de nuestra vida y hay que cerrar bien esta etapa. Bueno, yo hacía un disco anterior que sentíamos este agotamiento, llevamos muchos años, llevamos desde el 98 o así. Y bueno, después de hacer nuestro último disco, Ataque Celeste, con el que nos costó mucho grabarlo y tal, llegó la pandemia y fue una ostión terrible y esto, pues bueno, hizo que se acelerara un proceso que ya teníamos ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, creíamos que era un buen momento para dejarlo porque sentíamos que no teníamos más fuerza para enfrentarnos a un siguiente disco, pero estábamos en nuestro mejor momento en la carrera. Entonces dijimos, bueno, pues yo creo, hicimos un balance y vimos que estábamos muy contentos de dónde habíamos llegado y que creíamos que era un buen momento de dejarlo aquí arriba sin empezar a caer, ¿no? Y a todos nos pareció bien y diseñamos esta gira de amarga baja que, como te decía, pues esperemos que, joder, pues que cierre la etapa más importante de nuestra vida. Que la cierre bien. ¿Y era más o menos un agotamiento de cada uno separado o también en el sentido de grupo? Bueno, un poquito de ambas cosas, ¿no? Cuando acabamos Ballenas Muertas nos dimos un año de descanso, hicimos cada uno diferentes cosas y yo creo que ahí nos dimos un poco cuenta de que, bueno, que todo tiene un principio y un final y que no pasa nada porque las cosas se acaben, o sea, pues si se acaba, se acaba. O sea, entonces fue un poco acúmulo de todo, en realidad. ¿Y si es que hay algo que se os haya quedado pendiente y que os gustaría verlo haber hecho antes de la semana? Pues la verdad es que no, porque cuando empezamos, mi hermano y yo allá por los noventas, es que ni nos imaginábamos que íbamos a tener la carrera que hemos tenido, ¿no? Con el grupo que hemos estado en China, en Filipinas, en Salvador, en México, es que en Argentina, o sea, quiero decir que es que para nada, siempre ha sido una sorpresa en cuanto a lo bien que nos iba todo y ni pensábamos que podíamos vivir de la música como hemos vivido todos estos años, haciendo lo que queríamos, sin concesiones comerciales, siendo nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, pues no tenemos la sensación de que se nos quede nada el tintero, sino todo lo contrario, de salir con una sensación de haber hecho el trabajo bien y ya está. Ahora estáis revisando esos éxitos que os han acompañado a lo largo de todos estos años. ¿Cómo habéis elegido a los artistas que os están acompañando en estas nuevas sesiones? Bueno, la elección fue un poco, primero, pensar en nuestras canciones favoritas, las que queríamos revisar, de alguna manera nos hemos dado un capricho con hacer estas revisiones y, bueno, pues para cada canción vimos que buscábamos a ver quién era esa persona que podía hacer esa colaboración y yo creo que hemos dado el clavo porque estamos como muy contentos, muy orgullosos de que aceptaran lo primero, de haber podido trabajar con ellos y con ella, con Amaral, y, bueno, súper ilusionados, ¿no? O sea, poder tener ahí la voz de Fermín, cantar con él, con Amaral, Santi, bueno, Pucho, en fin. Ha sido súper bonito y desde aquí mi generosidad a todos ellos y a ella porque lo han hecho que te cagas. Justo ahora a Amaral, bueno, este verano se ha hablado mucho de cuando se mostró el pecho en el Festival Sonorama y la semana pasada ella denunciaba todo el acoso y el odio que ha recibido por redes por hacerlo. ¿Qué pensáis de que a día de hoy todavía acciones de este tipo supongan mensajes de odio para Amaral? Pues me parece increíble, me parece que es que, parece que avanzamos un poco pero es que vamos para atrás a pasos agigantados. Es increíble que por algo así se haya montado lo que se haya montado y que ella tenga que aguantar todo lo que le está viniendo, o sea, porque, como tú dices, debe ser brutal, o sea, ya vale, o sea, ya que haya una igualdad, ya está bien, o sea, ¿qué más vamos a tener que hacer? O sea, no sé, me parece alucinante. No sé qué opinas. No, no, desde luego, sí, no entiendo el revuelo este que se ha armado y sobre todo que carguen de una manera tan violenta contra ella, ¿no? O sea, si a alguien no le gusta, pues se calla, como ya está, ¿no? Pero que cada persona, sea hombre o mujer, tenga la libertad de hacer lo que quiera en un escenario, eso es indiscutible. Bueno, pues, como todas las industrias, pues tiene su lado oscuro, ¿no? Pero pasa en todos los trabajos. Lo que pasa es que muchas veces, pues parece que en la vida de los músicos todo es fiesta o todo, o como supuesta, o como trabajas en lo que pones todo tu corazón, parece que todo tiene que ser, pues, fácil y bonito. Y, pues bueno, pues no, también tiene un lado reverso, como lo tiene todo en la vida y lo vas descubriendo poco a poco, pero bueno, forma parte de la vida descubrir ese lado oscuro de las cosas, ¿no? Y en la música lo hay, evidentemente. Y ahí no me voy a poner a hablar de dónde están y de qué es, que tampoco me apetece cargar contra nada ahora. Bueno, también siempre habéis sido muy abiertos en vuestras letras con cuestiones sociales o políticas. ¿Creéis que hoy en día en la música actual, o por lo menos la música que suena más, se ha perdido un poco el lanzar un mensaje? Bueno, no sé si en la música actual sí, en la que igual están poniendo ahora los medios los focos, ¿no? Parece que, porque claro, en la música actual hay un montón de grupos que están haciendo cosas muy cañeras en cuanto a lanzar mensajes y en cuanto a compromiso con la sociedad. Pero sí que es verdad que parece que la que se lleva ahora, ¿no? La que se le está dando cancha, pues es más naif en ese sentido, ¿no? Como que están a otra historia. No sé, las generaciones, yo es que ya me he hecho mayor y no entiendo muchas cosas. ¿Pero creéis que él se tiene que intentar mantener ese... Hombre, yo no creo que... O sea, quiero decir, yo no voy a decirle a un artista sobre qué tiene que escribir, porque no. No, pero yo tal y como entiendo el arte, o sea, el arte, las canciones, o yo, sobre todo nosotros que venimos del punk, pues no entiendo que... no entiendo o me gustaría que se reflejara pues esa insatisfacción a veces, ¿no? Y que hubiera cierta denuncia respecto a los tiempos que corren. Porque lo entiendo así, pero te vuelvo a decir que hay gente que no tiene esa necesidad de cantarle a eso. Y si no la tiene, pues que no la cante, ¿sabes? Otra cosa es cuando te empujan a no cantar, que eso ya es más peligroso. A no cantar sobre esas cosas. Pero, oye, si no te sale, pues no te sale. ¿Qué vas a hacer, no? El arte tiene que ser libre, ¿no? Eso es.